Continuamos entonces porque ya tenemos con nosotros a Marta Alicia Chávez. Ella es escritora y pues está compartiendo con nosotros en esta mañana para ayudarnos y mostrarnos de que todo pasa. Sara, ¿desde dónde sale ella? Desde México, ¿ah? México, viene desde México, sí. ¿Cómo estás Marta? Bienvenida mujer. Hola, Sara y Pablo, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, con todo su auditorio, saludarlos desde México. Conectarnos en esta causa común que todos tenemos hoy en día, que es bueno enfrentar la situación que estamos viviendo. Y pues encantada de la vida de estar con ustedes. ¡Qué bueno Marta! Marta, todo pasa y esto también pasará, eso es lo que estamos pensando día a día con la cuarentena. Ya queremos que pase. Exactamente, todo pasa y esto también pasará. Es algo que creo yo que siempre debemos recordar en la vida. Porque si lo olvidamos, nos podemos quedar atorados en situaciones dolorosas o incluso también debemos recordarlo en situaciones agradables, en etapas de la vida donde todo va bonito, todo va fácil y cómodo, eso también pasará. Porque la vida es flujo, nada se queda ahí para siempre. Y recordando esto, de alguna manera nos llenamos de esperanza en los momentos difíciles, esto va a pasar. No me voy a quedar aquí en este estado toda la vida, en este estado emocional o en este problema. Entonces recordarlo siempre es una muy buena idea y un acto de sabiduría que nos va a ayudar mucho a enfrentar todas las situaciones. Y afluir con la vida, porque la vida es así, constante cambio. Cambiante, correcto. No, y definitivamente a veces pensamos, ¿cómo o qué tan fácil? Es decir, bueno, tenemos que cambiar nuestro estado emocional y ver que no está pasando nada. Pero creo que lo más difícil es aceptarlo y verle la parte buena a las cosas. Pero eso es un trabajo que tenemos que hacer todos los seres humanos. Porque al final es lo que nos va a ayudar a seguir adelante y ver que pase toda la oscuridad y luego venga la luz, que es lo que se necesita, ¿no? Es correcto, Sara. Y justo en este momento que estamos pasando todos los seres humanos, esta situación que está completamente fuera de nuestro control, que nadie podemos cambiar, que nadie podemos hacer que desaparezca el día de hoy y la vida normal siga, tenemos que tener una gran apertura. Lo planteo yo así, abrirle los brazos de par en par a esta experiencia. ¿Por qué? Porque no podemos cambiarla. Y si nos resistimos a vivirla, si la vivimos de mal humor, quejándonos diario porque no podemos hacer la vida normal, entonces se va a hacer mucho más pesada. Por el contrario, abrirle los brazos significa, ok, no puedo hacer todo esto, pero ¿qué sí puedo hacer? ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Cómo vivo la experiencia? ¿Con qué actitud la enfrento? Eso sí que está completamente bajo el control de cada persona y va a hacer la diferencia. Y tenemos que comprender algo, que casi casi es sentido común, ¿verdad? La vida que conocíamos va a cambiar. Tenemos que desapegarnos al estilo de vida que conocíamos hace un mes o hace dos meses, antes de esta pandemia. Ese estilo de vida ya no va a ser igual, va a ser diferente. No quiero decir que peor ni mejor, diferente. Y mientras más habilidad tengamos para adaptarnos a lo nuevo, a la nueva forma de vida, a la nueva situación en la que cada quien vamos a quedar en todos los sentidos, entonces más fácil vamos a sobrevivir, incluso a sacar jugo, ya vayamos diciéndolo así, sacarle jugo a la experiencia, digamos, construir en base a ella, en lugar de que nos devasten. Mi vida fue antes del coronavirus que yo era feliz y después del coronavirus que todo está arruinado. No tiene que ser así. Esa parte sí depende completamente de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pero ahorita, más que nunca, en esta etapa de la vida de la humanidad, la habilidad del desapego y la adaptación son básicas, son sobrevivencia. Y la actitud, Marta, también, ¿no? Entonces, hay que desarrollar esas habilidades. Y la actitud ante la situación, porque como tú decías, es como una ley de atracción, una actitud positiva ante la situación, elabora mejores emociones en cada uno y mejores formas de vivir lo que está pasando, que es transitorio, como tú decías. Claro que sí. Es transitorio. Todos los días cuando se sientan desesperados, nomás recuerden, esto va a pasar. Pero si tengo que vivir algo, me conviene vivir en el presente, vivirlo plenamente para aprender las lecciones que nos trae. Es difícil cuando estamos en medio de una situación desagradable de pérdida, es difícil tener la filosofía de, ay, si todas las experiencias traen un regalo, y hay que verle lo bueno, pues, ¿qué tiene de bueno esto? Podría uno entrar en esos estados, y es válido. Pero salgamos de ello, no nos quedemos ahí atorados, porque sí hay mucho que aprender en esta experiencia, muchísimo que revalorar. Todo aquello que dábamos por hecho, ahorita no lo podemos tener. Lo que era parte del día a día salir, ir a cenar a un restaurante, abrazar a nuestros amigos y seres queridos, decidir a dónde voy, qué hago, ser libre. Parece que ahorita una situación que está marcando esta etapa es la... Vamos a decir que nuestra libertad está coartada, así pareciera. Pero recuerden, recordemos una lección que nos dio Víctor Franco, este gran psicólogo y gran escritor que estuvo en un campo de concentración por muchos años durante la Segunda Guerra Mundial, y él siempre tenía esto en mente para poder sobrevivir ante aquella circunstancia tan terrible. Siempre tenía en mente, pueden apresar mi cuerpo, pueden controlar todo lo que quieran, pero mi mente, mi espíritu, mi actitud no la pueden tener prisionera, ni controlar. Esa es mía y esa es libre. Y recordemos que en esa parte somos libres. Ahora es tiempo de una renovación también, ya que la vida nos está obligando a estar metidos en casa, convirtamos nuestra casa, que es nuestro santuario, así como nuestro cuerpo es nuestro santuario, trabajemos en esos dos santuarios, el cuerpo, haciendo ejercicio, comiendo muy bien, cocinando, porque a mí que me encanta cocinar, pero no tengo mucho tiempo porque tengo siempre mucho trabajo. Y ahora que la vida me ha puesto en paz, estoy disfrutando mucho, mucho cocinada, toda la calma y todo lo que se me antoja y demás, ¿no? Entonces, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu no está prisionero, es libre. Y decía, renovar tanto nuestra casa, que es nuestro cuerpo, como la casa, el santuario, el hogar donde vivimos, el techo que nos cobija cada día y cada noche. Y entonces, ¿qué le hago? Renovar cajones, dejar en ropa vieja que ya, o verba, pero que ya no usamos, en fin, pintar el patio, qué sé yo, ¿verdad? Pónganse a bailar, a reír, a jugar juegos de mesa, a inventar, a que ver, una obra de teatro con los niños y con todos los que están en la casa, inventen una obra de teatro, disfrácense, etcétera. Marta, me encantó cuando mencionaste lo de elección de vida, y yo creo que esta es una prueba más que nos está dando la vida, de ver que a medida que van pasando situaciones tan delicadas o que se nos escapa de las manos, pues es para alguna enseñanza. Y en esta ocasión nos ha costado aprender muchísimo, todavía aún, de que ni siquiera nuestra propia vida, pues depende de nosotros mismos, sino de un trabajo en equipo. Entonces, ya ahí vemos el nivel del esfuerzo que tenemos que hacer cada uno por salir de esta tormenta, si queremos que sea lo más pronto posible, que creo que ese es el temor de muchos. Entonces, vivimos mucho en el futuro y no en el hoy, obviamente estresados por la situación sin saber cuánto tiempo puede tomarnos. Claro, tienes toda la razón. Algo que caracteriza el momento es la incertidumbre, no sabemos cuándo vamos a volver a la vida que conocemos, que repito, esa vida ya no va a estar, va a ser otra, va a ser diferente. Pero bueno, sí, la incertidumbre, la incertidumbre puede ser un factor que haga las cosas mucho más difíciles, porque siempre necesitamos saber cuándo, hasta dónde, qué esperar, y es parte de la necesidad de controlar, saber que el día 30 de abril, qué va a estar pasando, y a cuándo voy a poder volver a tal cosa. Entonces, la incertidumbre lo hace difícil, pero repito, es momento de fluir con la vida, es momento de practicar el desapego y la adaptación. Como decía, ay Dios, el evolucionista, o sea, me fue Charles Darwin, como decía Darwin, que lo que más ayuda a un ser de la especie que sea a sobrevivir es la capacidad de adaptación. Así que ojo con eso y no lo perdamos de vista. Marta, es bueno también aprovechar estos momentos para ir a la introspección de cada uno. Como tú decías, esto nos permite darle el tiempo de registro a las cosas que antes no hacíamos. Vivíamos en una vorágine, en un ritmo de vida que era una locura. Uno no llegaba ni a vivenciar lo que estaba haciendo con total atención, porque por tiempo ya tenía que ir a hacer otra cosa, o la mente, como dices tú, ya viajaba a otro lado mientras el cuerpo estaba aquí, y hacíamos mil cosas por segundo. Y ahora, la posibilidad es que cada cosa que tú hagas la registres, te permite hacer una búsqueda interna de encontrar realmente qué cosas te da placer, qué cosas no, que yo creo que mucha gente lo había perdido en este tiempo. Me parece que eso también es muy rico. Sí, Pablo, tienes toda la razón. Y en esto que estamos viviendo, fíjense que en ningún momento estoy sugiriendo que bloqueemos los sentimientos. Todos los sentimientos que esto que estamos hablando nos está generando son reales y hay que darles su lugar, pero hay que manejarlos, no quedarnos atorados ahí. Es decir, tenemos sentimientos de rabia, una cantidad, ¿por qué pasa? ¿Por qué a mí es culpa de no sé quién? Siempre andamos queriendo culpar. De los que comieron lo murciélago. Ese es el causante de mi desgracia. Sentimientos de rabia, de culpa, de tristeza, obviamente de mucho miedo, de mucha preocupación. No pretendamos o no pretendo sugerirles que los repriman, los nieguen y aquí no pasa nada y todo bonito y color de rosa. Al contrario, hay que sacarlos porque uno acumula, si no. Hay que sacarlos, Pablo, apropiadamente. Una manera es hablando de ellos, hablando de ellos con nuestros amigos, con nuestra familia, se llama catarsis. El hablar de un sentimiento lo baja por sí mismo porque además recibimos retroalimentación de nuestros seres queridos. Ay, no te preocupes, en el peor escenario tal, tal, tal. Y si pasa eso, buscaremos, en fin, ¿no? Nos ayuda a hablar de nuestras ansiedades, nuestros miedos, pero con el objetivo de que pasen, de que bajen de intensidad. Porque los sentimientos funcionan como una campana. Imagínense una campana. Suben de intensidad, llegan al clímax y luego empiezan a bajar. Pero si no los elaboramos de la manera que estoy recomendando, no acaban de fluir como es lo natural. O sea, bajar la curvita. Se quedan entre el inicio y el clímax. El inicio y el clímax. ¡Wow! Entonces, hay que trabajar con ellos. Claro, Marta, y es una realidad que eso nos puede enfermar. A veces no pensamos por qué estamos enfermos y demás. Y es que cuando tenemos ese cúmulo de emociones, esto logra un caos interno que definitivamente no puedes controlar. Y explota por tonteras, que a mí me pasa. Por ejemplo, uno acumula, 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 acumula. Y, no sé, el día de mañana estás sirviéndote un café y se te riega el café en la mesa y explotas como si hubiera habido una bomba nuclear. Y era una tontera. Pero es la acumulación de cosas. Eso es correcto. Entonces, la manera, por ejemplo, ahorita están hablando como de la frustración y el enojo, ¿no? Ese sentimiento. Una recomendación que les doy para el manejo del enojo, entendamos que cuando tenemos un momento de enojo, hay una cantidad de cambios químicos en nuestro organismo, en nuestro sangre, en nuestro organismo sanguíneo, se disparan una cantidad de químicos entre bilirrubina, adrenalina, bilis, además de otros químicos a nivel cerebral, el cortisol, la corticotropina, que se producen ante momentos de enojo. Si no elaboramos correctamente ese enojo, y ahorita voy a decir a qué me refiero correctamente, si no lo elaboramos, entonces se queda en nuestro sangre todo ese montón de químicos que nos van a acabar haciendo daño a nivel físico y a nivel emocional también. Y la otra forma, la otra forma inadecuada es lo que tú hablabas, Pablo, explotar, pelearnos con quien sea, hacer drama de cualquier cosa, aventar cosas, etc. La forma correcta específicamente de manejar el enojo es haciendo movimientos fuertes con el cuerpo, porque de esa manera se van a metabolizar todos los químicos que menciono, que se disparan ante un momento de enojo. ¿Qué movimientos fuertes? Bueno, subir y bajar escaleras, ponerme a brincar ahí en el ladrillo donde estoy parada, que es lo único que tengo opción, salir a caminar si puedo, o agarrar un cojín y darle unos puñetazos al cojín, según lo que pueda hacer de acuerdo al momento donde estoy. Entonces, por eso, ahorita en esta temporada, importantísimo mover el cuerpo. ¿Dónde, Marta Alicia? No puedo salir al parque, hacer al gimnasio, hacer ejercicio. Ahí en el ladrillo donde estás parado. Ponte a brincar, ponte a pretender que corres en una corredora estacionaria, ponte a hacer, bueno, lo que se te ocurra, levantar kilos de arroz. Correcto, Marta. Así va a ser, esas ideas vamos a tomarlas. Es una dinámica que gustaba, ¿verdad? Que sí, que esas ideas vamos a hacerlo. De hecho, yo creo que muchos de nosotros ya estamos utilizando esas ideas, el tema de bailar, de jugar juegos de mesa, de conversar entre nosotros, de cada uno tener su espacio en cada esquina de la casa. Yo creo que son cosas que nos ayudan, pues, a descubrir algo nuevo cada día, ¿no? Sí, totalmente. Exactamente. De verdad que mil gracias, Marta. Usar la tecnología, usar la tecnología como estamos usándola ahorita, para conectarnos con nuestros seres queridos, platicar, jugar, juegos, hasta así, en línea, en fin. Hay tanto que hacer, tanto, tanto que hacer. De verdad que sí. Esta situación, ayer comentaba con unas amigas, que gracias a Dios que nos agarró en un tiempo donde la tecnología está tan viable para poder conectarnos y hacer llamadas y hacer videos y hacer todo lo que estamos haciendo para poder estar en contacto. Si no lo tuviéramos, imagínense, no saber cómo está mi familiar o qué está pasando al otro lado del mundo. Totalmente. Mil gracias, Marta, por acompañarnos en esta mañana y por darnos esas palabras de aliento que nos ayudan muchísimo en estos tiempos, pues, que estamos pasando todo de manera bien delicada, que cada vez tenemos que ponernos más creativos. Y saber administrar un poquito también las energías, saber administrar un poquito los tiempos y las formas para hacer en esta cuarentena. Muchas gracias, Marta. Que tengas buen día, Marta. Gracias, es un placer. Y recuerden, todo pasa y esto también pasará. Un fuerte abrazo hasta Panamá. Gracias. Saludos hasta México. Vamos los tacos, vamos la comida mexicana. Cocíname a mí. Chao, Marta, gracias. Bye, muchos besos. Besos.